Las actividades culturales van regresando poco a poco a Guadalajara tras la relajación de las medidas frente al coronavirus por parte de las autoridades sanitarias. En esta ocasión lo hace el espectáculo Dateme Poema, el microabierto de poesía y música de Guadalajara que tendrá lugar este sábado en el patio del Museo Francisco Sobrino. Se trata de un recital improvisado de rimas poéticas a cargo de Sandra Cebrián Gil y Luis Felipe Camacho que tendrá lugar a las 12.30 horas con un aforo limitado de 30 personas y con todas las medidas de seguridad e higiene frente al coronavirus. Para asistir como público es necesario enviar un e-mail a microabiertoguadalajara.gmail.com